directamente desde el estudio trabajando en lo que es el disco nuevo, un saludo a esa gente de Colombia, un saludo a Argentina, un saludo a mis hermanos de Chile, a mis hermanos de República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Honduras, esta vez en el weekend que viene ahora, nos estamos yendo para Los Ángeles, el mes que viene nos vamos para Venezuela, estamos viajando el mundo entero, tú sabes como es esto, rockwaila, venimos con el disco nuevo, así que recogan, tú sabes como es esto, Coscu, El Prince, humildemente, rockwaila, Inc., los mejores, ok? La calle es de ustedes, las casas son de nosotros.